Manolo Lama y Paco González les saludamos desde la cabina de comentaristas Hola Manolo, hola a todos, espero que disfruten del partido y de la retransmisión Paco, ¿a quién ves como ganador de este encuentro? No lo tengo muy claro Manolo, ya que el fútbol es impredecible y veo un encuentro muy equilibrado porque los rivales son de una entidad muy similar Gerrard controla el cuero, Sturridge Será saque de portería Skrittel Johnson Disputa a la posesión Suárez Buenísima internada de Xavi Hernández Se lanza por el balón con una entrada arriesgada Gerrard No puede perderla ahí, por Dios Lucas Leiva Intentará prolongar la jugada Vamos a ver si le pasa la pelota después del desmarque Se quita el balón de encima Enviando hacia adelante Soberbia al cruce Un compañero se adelanta Presiona y lucha por la pelota Que entrada tan vital Lucas Leiva Dos santos El balón se pierde por la banda Sacarán los reds Leiva José Enrique Otra vez le llega el balón Suárez Buen balón al lateral Debería ser gol Que buena pinta Cuidado que vuelva a caer en fuera de juego Tiene que ser más rápido Es fuera de juego Paco O al menos eso hizo el árbitro Buf, no sé qué decir Desde aquí no se ve bien Pero creo que estaban en línea Puede enviar el pase a ese hombre Que se lanza en carrera Consiguen un libre directo El portero Aborta la falta Pierde el balón a manos de su rival Dos santos Ahí acude un compañero a apoyarlo Bien jugado Dos santos Se marchará por el fondo Saque de puerta Buenísima internada de Xavi Hernández Un pase genial Qué bien Cómo lo ha rechazado el defensor Construyen la jugada El guardameta consigue detener la pelota Con una gran estirada Se adelantó y cortó el pase a una zona peligrosa Suárez Es un jugador tremendamente habilidoso cuando tiene el balón Guardado con la pelota Uno de sus compañeros estallan al apoyo corto Corta Se fue Guardado Al envío Al envío le faltaba precisión No le ha pegado bien al cuero Johnson Lucas Leiva Gerrard controla el cuero Marquez Buenísima internada de Xavi Hernández Oportunidad de oro Vaya tiro Ha disparado Paco Horrible Qué suerte han tenido Manolo Este hombre suele ser implacable ante la puerta Ese balón es para él Uno de sus compañeros Progresa sin pelota Suárez La pelota queda libre y la pierde José Enrique Un compañero se abre y puede recibir La jugada tiene mucho peligro Justo a tiempo José Enrique Suárez Leiva El portero estuvo genial Muy buena parada Buena acción defensiva en zona de extremos Buenísima internada de Xavi Hernández Se hace con el balón Busca el desmarque El balón cae a la banda Maravilloso Ese balón tiene muy buena pinta No era ese hombre que estaba buscando Los primeros 45 minutos no dan más de sí El partido Paco sigue en tablas Y la verdad es que ahora mismo No veo en qué dirección se puede decantar Es una cuestión de ambición Manolo Estos dos equipos están tan igualados Que el que quiera llevarse el partido de verdad va a tener que aportar algo especial Da comienzo la segunda parte del partido en el Estadio Azteca Pero veo que todavía hay muchos espectadores que regresan a su asiento ¡Qué oportuno! ¡Guardado! Veamos cómo progresa ese hombre sin balón Y se marcha ¡Saque de puerta! ¡Buenísima internada de Xavi Hernández! ¡José Enrique! Se anticipa para cortar Salcido Tiene un compañero que corre hacia adelante Robó correctamente en esa línea lateral Y se la quita en la banda El Liverpool pondrá el balón en juego desde la banda Les Kertel Gerrard ¡Dos Santos! Un jugador Comienza a correr hacia adelante El balón se pierde por el lateral ¡Marque! ¡Dos Santos! Hoy vemos cómo sube el hombre sin balón ¡Skretel! ¡Skretel! ¡Sturridge! ¡Dos Santos! ¡Qué bien C! ¡Espuela! ¡Suárez! ¡Skretel! Ha estado sensacional A la hora de robar Dos Santos ¡Marque! Su compañero sube buscando el espacio libre El árbitro ha visto un fuera de juego ¡Gerrard controla el cuero! ¡Sturridge! ¡Marque mete la pierna! ¡Vemos que el jugador con el balón cuenta con la ayuda de sus compañeros! ¡Un pase muy bueno! ¡Qué bien golpea la pelota! Gol, 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 gol de México. Está claro que el entrenador está satisfecho de cómo se está desarrollando el partido y quiere un par de piernas frescas que le ayuden a conservar la ventaja. Se abre el marcador, 1-0, señala el electrónico. Falta. La engancha con la cabeza. El portero detiene el disparo. Muy buena intervención, bien jugado. El balón vuela hacia el área. La intención era buena, pero el centro termina en los pies del rival. ¡Gerrard! Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque. Roba el balón en la banda. ¡Dos Santos! Ha conseguido tocar el balón, pero no ha apoderarse de él. ¡Magnífico! ¡Magistral! El pase no llega a su destino. La jugada tiene mucho peligro. No estaba dispuesto a dejar pasar ese balón. La pelota sale del campo después de rebotar en un futbolista. Saca de esquina para el Liverpool. El entrenador va a entrar a dos hombres de refresco. ¡Gerrard! ¡Gerrard! Apenas estamos viendo diferencia en el campo y estos últimos minutos prometen ser emocionantes. Y otro buen pase. Que bien lo ha hecho ahí justo, justo cuando la pelota se marchaba. Esto se acaba, quedan tan solo 5 minutitos y un gol es todo lo que separa los dos equipos. La jugada tiene buena pinta, no consiguieron sacar el balón. Quedan 2 minutos para que finalice el partido. Parecen decididos a no soltar el balón. Quita la pelota prácticamente en la línea. Gran envío que puede terminar en gol. Tiene apoyo por la izquierda. Gol, 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 gol. Gol de México. Ya saben cómo es el dicho. No hay dos sin tres. El electrónico refleja lo que vemos en el campo. Dos a cero. Sturridge. Ocasión inmejorable. El balón se ha quedado suelto en el área. Un compañero se adelanta. La jugada tiene mucho peligro. Pegó contra el larguero. Tiene que ser gol. Gol, 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 gol. A eso en mi pueblo lo llaman golazo. Y otro gol más que con él sella la victoria. Hoy han estado fantásticos. Han superado a sus rivales en todas las facetas del juego. Es el finiquito perfecto para una contundente victoria. Ha sido el mejor equipo con claridad y con este gol cierra de manera brillante un espléndido partido. Mucho tiene que cambiar esto para que haya una vuelta en el marcador. Finaliza el encuentro y el tres a cero se convierte en definitivo. Su línea ofensiva abrumado por completo a defensa rival. No les han dado ni un minuto de respiro, Paco. Sí, señor. Está claro que el partido de hoy se ha ganado en el ataque. Desde aquí esto ha sido todo por hoy.